Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Vengo de drogas, negocios y balas Aquí cualquiera que pise resbala Somos la merca más cara, sí Por eso es que nos señalan, no Traten de vernos la cara Me quieren ver mal, pero me cae El envidioso me quiere joder No me hable de espalda, dímelo en la cara No somos peca, aquí la cosa es clara Me quieren ver mal, esto es así Al envidioso no veo por aquí Aquí pensamos en multiplicarlo Las cuentas no para de generar Vengo de drogas, negocios y balas Aquí cualquiera que pise resbala Somos la merca más cara, sí Por eso es que nos señalan, no Traten de vernos la cara Me quieren ver mal, aquí yo soy el líder No somos iguales, háblenme de miles De killer, de business o de proyectiles Franco tirador y no somos yekile, no Antes que nada, ve, inténtalo Ustedes todos son inventados Hablan de lo que nunca vivió Soy su padre y en esto, ¿quién los parió? Móntate trapero y ponle play Voy a enseñarles aquí quién es ley No la bromeamos, ustedes son feja Aquí la vemos claro, la movie's the way Sé como Willy, el demonio conga Tengo los dulces más hijos de puta Bajo la mira y solita se apunta Cuando llegó yo la tensión es que aumenta Y a los jodí me comí al MVP, sí Me los tragué y después los escupí Porque yo no la enrolo con nadie Aquí somos los caros y ustedes son free, sí Y a los jodí al envidioso no vi Salgo a la calle por ahí Vamos a casarlos, soy el villano Dímelo live, aquí es real o morir Quieren ver mal, verme caer El envidioso me quiere joder No me hable de espalda, dímelo en la cara No somos peca, aquí la cosa es clara No quieren ver mal, esto es así Al envidioso novio por aquí Aquí pensamos en multiplicarlo La cuenta no para de generar Vengo de drogas, negocios y balas Aquí cualquiera que pise resbala Somos la mezcla más cara, sí Por eso es que nos señalan, no Traten de vernos la cara Traten de vernos la cara Traten de vernos la cara